¡Suscríbete! ¿Qué ocurre, Capitán? Baja la voz. Voy a convertirte en un hombre rico. He comprado a un hombre del mercado una llave que abre la torre de las milicias. ¿Y cómo me hará eso, Rico? El hombre asegura que hay un tesoro en los aposentos superiores. Las escaleras están derruidas. Necesito tu ayuda para subir. No estamos solos. ¿Traerás la escalera a mi esposa? Sí, claro que lo haré. Siempre has sido un excelente amigo. Sabré recompensarte por tu ayuda. Y yo recibiré gustoso el regalo, Capitán. Preparo la escalera para esta noche. ¿Qué hay de mi recompensa? ¡Asesino! ¡Ve! ¡Le detendremos! ¡Ve! ¡Le detendremos! ¡Se ha capturado! ¡Está aquí! ¡Ayudadme! ¡Lo que tú no lo harías! ¡Quí no! ¡No atraparemos a ese bastardo! ¡Hermanos! ¡A las armas! Si crees que vas a pasar por aquí, eres valiente. ¡Eh, muchachos! ¡Estad atentos! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡¿No es que te vas a dar por aquí?! ¿A qué parada este perro? ¡Ya lo vas a pasar! ¡Lo perdemos! ¡Qué te detienes! ¡Qué questo! ¡Maldición! ¡Apártate de mí, asesino! ¡Maldición! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.